Buenos días, nos encontramos en las riberas del lago Yeu Yeu, en la búsqueda de una persona desaparecida desde el día jueves aproximadamente desde las 3 de la tarde. Para efectos de la búsqueda se encuentra trabajando el Cuerpo de Bomberos de Tirúa con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Cuerpo de Bomberos de Cañete, de Coronel, Cuerpo de Bomberos de Lota y nuestra unidad propia, Unidad Ejercera del Cuerpo de Bomberos de Tirúa. Adicional a esto contamos con el apoyo de pescadores locales, los que están haciendo un esfuerzo en contribuir a la búsqueda de esta persona. Nosotros como bomberos contamos aproximadamente con 50 bomberos en el lugar y por parte de los pescadores con 18 personas. Casi todas las personas que participan son de especialidad buzo. Y eso por parte de bomberos. Yo soy el papá de Eduardo, que desgraciadamente pasó esto acá. Y hemos visto que solamente tenemos colaboración de bomberos, Comunidad Mapuche, pescadores. Pero de las autoridades acá no... Nadie. Estamos esperando que el fiscal venga a ver, porque en todos estos casos, cuando hay accidentes, qué sé yo, se tiene que presentar el fiscal. Y en este momento no aparece por ningún lado. Hay algunas instituciones como Marinos, por ejemplo, que dicen que están dispuestos a venir, pero mientras el fiscal no dé la orden, ellos no se pueden movilizar. Y ahí estamos. Vinieron carabineros el viernes en la tarde, pero solamente estuvieron acá un ratito y después... Claro, y no pasó nada. Venían a resguardar a bomberos. Y qué resguardar si acá el bombero no tiene ningún problema. La comunidad Mapuche nos ha dado todas las facilidades, todas, para trabajar. Y acá hay un comunicado que queremos que se den a leer. Desde el día primero de la desaparición de Eduardo han participado de la búsqueda personas de las comunidades del lago Yeuyeo, bomberos y pescadores. También queremos decir que no existe ningún conflicto que vaya a impedir o dificultar que operen equipos especializados o tácticos en tecnología de gope o marina. Rechazamos que se use la causa Mapuche como excusa para negar el accionar pertinente para estos casos del equipo especializado en rescate subacuático de gope o marina. Gracias. ¡Hala, la Lexi!